Ahora sí, el Congreso acaba de aprobar la destitución e inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, con contundente votación tras un tenso debate donde los lagartos y sus abogados cayeron derrotados. Venimos en representación de cinco integrantes de la Junta Nacional de Justicia para tratar de desarrollar las razones que justifican que esta denuncia sea archivada. En principio, la pregunta con la que quisiéramos iniciar esta presentación es ¿Puede el Congreso de la República destituir a todos los integrantes de un órgano constitucional autónomo por no compartir su criterio interpretativo? ¿Puede el Congreso de la República destituir a todos los integrantes de un órgano constitucional autónomo por no compartir su criterio interpretativo? En este caso de la Junta Nacional de Justicia la respuesta que desarrollaremos a lo largo de esta sustentación es que no se puede de acuerdo al marco constitucional y legal. Señalar que no existe infracción de la Constitución para culminar con una conclusión fundamental que esta denuncia debería ser archivada. La denuncia constitucional por infracción o por supuesta infracción de la Constitución se planteaba en esta denuncia formulada por el congresista Montoya la destitución e inhabilitación por 10 años de todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia de los 7 integrantes. Esto es como destituir a toda la Corte Suprema, a todo el Tribunal Constitucional o a todo el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, es una decisión sumamente grave. Los argumentos en esencia de esta denuncia eran el tema del límite de la edad. Se decía que la Constitución establece que el límite de 75 años es para la permanencia. En segundo lugar, se lea que se vulnera el debido proceso. ¿Por qué? Porque lo que se debió hacer, el procedimiento que se debió seguir, según la denuncia, es el procedimiento de vacancia. Básicamente porque se había ocurrido en una causal que impedía la permanencia. Es más, se dice que el informe de Servir no es válido porque fue suscrito por una abogada, perdón, por una no abogada, una economista. Una economista suscribió el informe. Bueno, en realidad el informe es institucional, es de Servir. Y ese argumento no tiene mayor sustento, porque el propio congresista no es abogado. El propio congresista, Esra Medina, que suscribe el informe final, no es abogado con el argumento que se sustenta el informe, que ha sustentado, que se ha aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Si se dice que un economista no puede firmar un informe, tampoco un no abogado no podría firmarlo. Y en consecuencia el propio congresista Medina no podría hacerlo. Es un argumento que no tiene solidez jurídica. Esa es la palabra el congresista Esra Medina por tres minutos. Gracias, señor presidente. Me he preparado aquí como para contestarle a los señores que han expuesto, pero voy a ser más didáctico. Señor presidente, la Constitución es una norma suprema, es la ley fundamental sobre la que se rigen las normas del país. Quiero decirle a Miguel, a Jaime, a todos los que nos ven, decirles, esa es nuestra Constitución que debemos respetar. Estos señores vienen y encima nos faltan el respeto y dicen, deben tocar temas importantes. Un tema importante, pues, la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque ellos nombran, evalúan, ratifican y sancionan a jueces, fiscales, autoridades nacionales de control del Ministerio Público. Por eso nosotros estamos tratando este tema. ¿Y sabe qué? Con manzanitas les voy a decir incluso a los medios de comunicación que hostigan, me llaman, me buscan para pretender callar a una persona e insultan de todas las actividades que realizo e incluso van a los centros donde voy a insultar y hablar mal. Pero no me amilana, les voy a decir con manzanita. Estos señores han infringido la Constitución política que eso sabe hasta un estudiante de derecho que la máxima o lo máximo de la ley es la Constitución. ¿Qué han infringido? El artículo 156, el inciso 3, el artículo 139, el inciso 3. ¿Entienden? Eso han infringido y por eso deben ser destituidos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el señor Aldo Alejandro Vázquez Ríos, miembro de la Junta Nacional de Justicia. Acudo a este hemiciclo aún con la esperanza que el derecho y la justicia prevalezcan sobre interpretaciones ajenas al texto de la Constitución. La Constitución establece un único mandato de cinco años para los miembros de la Junta Nacional de Justicia sin disponer expresamente un límite de permanencia por edad. El Congreso, lo decimos con el mayor respeto por sus facultades constitucionales, no puede ni debe interferir en el criterio que los miembros de la Junta Nacional de Justicia adoptan en el cumplimiento de sus funciones. La discrepancia en el criterio no da lugar a la sanción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. En este marco, la afectación de la autonomía de la Junta Nacional de Justicia a través del cese masivo de sus miembros no sería sino la confirmación de la ausencia de institucionalidad en el Perú y el quiebre del equilibrio de poderes. Tiene luz a la palabra el congresista Alejandro Aguinaga por tres minutos. Hoy día la representación nacional, la Comisión Permanente, se reúne para justamente ver la infracción constitucional que ha cometido la Junta Nacional de Justicia claramente establecida en el artículo 99 porque son delitos de función. Y los hechos han demostrado que los miembros de esta Junta han incurrido en grave infracción constitucional. La Constitución es clara, presidente, con relación a la edad. El artículo 156 dice para ser miembro, no dice para postular a la Junta. Yo entiendo que el Perú está último en comprensión lectora, pero no creo que los abogados defensores estén pues adoleciendo de esta problemática. Y aquí es bien claro, ser mayor de 45 años y menor de 75. Clarísimo, contundente. Esta Junta Nacional de Justicia que hoy día se demuestra que es un neonato con terribles malformaciones. Hemos visto a su antiguo presidente imbuido en situaciones de corrupción claramente demostrada. Porque ¿quién creó esta Junta? El señor Vizcarra, ex presidente, también acusado por graves delitos de corrupción. Entonces, le ha pasado este contagio a la Junta Nacional de Justicia. He escuchado con detenimiento cuando se pretende utilizar un informe de servir justamente de la gerenta de políticas de gestión, no de la presidenta, para poder validar y decir que los 75 años son para ingresar a la Junta. ¿De cuándo acá servir es el intérprete de la Constitución? El intérprete máximo de la Constitución es el Tribunal Constitucional y este Congreso de la República, presidente. Y no hay más, no hay más intérpretes. Y le tengo que decir al señor, qué pena que los haya dejado ir o los haya invitado a que se retiren al doctor Samuel Abad. Me hubiera gustado escucharlo cuando cerraron el Congreso de la República del 2016 decir que el mandato es 5 años. Así como hoy día levanta la voz y señala 5 años para la Junta Nacional de Justicia en aquellos momentos y le muestro, presidente, lo que escribía en el diario El Comercio el 9 de octubre del 2019. Si la cuestión de confianza buscaba contar con el respaldo del Congreso al planteamiento del Gobierno, la votación de los candidatos al TC demostraba exactamente lo contrario. Estamos ante una interpretación constitucional alejada de la literalidad de la norma y sustentada en el sentido de la institución de la cuestión de confianza, obtener el respaldo político del Congreso que se les estaba negando. Miren ustedes, este señor en ese momento avala la negación fáctica de la confianza, una confianza que no se votó, una confianza que está incluida justamente como lo establece la Constitución dentro de las funciones exclusivas y excluyentes de este Congreso de la República. ¿Ante qué Samuel Abad estamos? ¿Ante este que avala la negación fáctica de un tribunal constitucional que buscó entornillarse en el poder para permanecer quizás un periodo más para recibir los favores de aquel que había irrumpido en el mandato constitucional? ¿O también ante el Samuel Abad que en otro momento señala y dice, el constitucionalista Samuel Abad sostuvo que la negación fáctica que utilizó Mastir Vizcarra para cerrar el Congreso es una figura excepcional dentro de la Constitución. Concluye usted, 30 segundos. ¿O ante la tercera figura? ¿Cuando el Congreso de la República va a cabizcarra? El señor Samuel Abad dice, el Congreso no es fiscal ni juez. El especialista sostuvo que la figura de vacancia se ha interpretado de una manera amplísima a punto de distorsionarse. Entonces, aquí queremos justamente situaciones precisas, no ambiguas y tres posiciones diferentes que demuestran pues cómo es el grado de defensa. Tiene ahora el uso de la palabra el señor Antonio Humberto de las Abarrantes, miembro de la Junta Nacional de Justicia. Pues, en ese momento, no solamente ejerzo mi derecho de defensa como ciudadano, sino también como presidente de la Junta Nacional de Justicia y voy en defensa del derecho a la defensa institucional. Deseo partir, iniciar mi informe a través de la subcomisión de acusaciones constitucionales, pero específicamente en relación a la calidad de la ponencia elaborada en su momento por el señor Esdras Medina, que estimo lleva a inducir a una serie de errores a los señores congresistas de la subcomisión de acusaciones constitucionales, pues considerando que los miembros del Pleno de la Junta Nacional somos funcionarios de primer nivel del Estado y nos encontramos en un juicio político, ello no implica que su informe se presente de manera general y abstracta, sin desarrollar idea alguna sobre particular. Hemos desarrollado los argumentos, diez argumentos básicos para solicitar a la Comisión Permanente y esto lo hemos efectuado en nuestra presentación con todo el respeto al Congreso y la República, que no existe infracción de la Constitución y que por tanto esta denuncia constitucional aprobada por la subcomisión de acusaciones constitucionales debería ser archivada porque no hay sustento jurídico que justifique una denuncia de esta naturaleza. Tiene esa palabra el congresista José Cueto por tres minutos. Gracias, señor Presidente. Buenos días con todos. No me voy a expandir más de lo que ya han hablado mis colegas. Creo que se ha repetido hasta el cansancio la pésima defensa desde mi punto de vista de estos señores que han venido el día de hoy, incluidos los mismos miembros del Consejo, de la Junta Nacional, perdón. El abogado arrancó pidiendo, cuestionando las prerrogativas del Congreso. Mal inicio. Me hizo corredor, recordaba al señor Vizcarra cuando se sentía también todopoderoso y vino acá a este Congreso a decir a decir zambacanutas al Congreso pensando que tenía los votos y le salió el tiro por la culata. Primera vez que escucho que cualquier entidad, estoy tratando de repetir lo que escuché y que me quedé sorprendido, cualquier entidad del Estado puede interpretar la Constitución y finalmente se puede ir o recurrir al TC. Increíble. Escucharle a un abogado que se supone que está defendiendo a la JNJ. Mejor se hubiera quedado callado. Eso es lo que han debido hacer ellos. Ese día que cumplió 75 años o que tenía la duda supuesta en lugar de ir a servir que efectivamente no es ninguna entidad que debería dar algún tipo de interpretación de lo que manda la Constitución, ellos han debido a ir al TC. Hubieran hecho una consulta al TC para que le respondan. Seguramente le hubieran dicho muchas gracias a la señora Tello. Y finalmente lo que sí no puedo permitir es que estos señores abogados hayan poco más que le hayan dicho al Congreso que todo lo que está pasando en el país incluida la parte económica, la seguridad es porque si nosotros vacamos o sacamos a la Junta Nacional de Justicia bueno pues habrá marchas, el país se va a levantar. Eso es lo que ha tratado de decir este señor. Increíble. Ya estamos cansados y como bien voy a usar la misma alegoría que han usado acá para que nos escuchen Pepe, Pedro, Patlito y todo lo demás, este Congreso está haciendo su labor. ¿Le gusta o no le gusta? Y creo que no le gusta lo de la JNJ. El sistema de justicia es un fracaso y parte de esa responsabilidad la tiene la JNJ. No sólo por el hecho de que haya tenido a una señora en forma totalmente ilegal, inconstitucional como miembro de la entidad de la JNJ, sino porque ellos son responsables de la gente que está en este momento liberando a delincuentes, liberando a toda esa gente que está matando y no está dejando trabajar a nuestra gente. Esa es su responsabilidad y no la han cumplido y yo creo que por eso se tienen que ir. Muchas gracias. Gracias, congresista. Permitan que en el Perú sus autoridades se dediquen a resolver los problemas más importantes del país. Miremos a Argentina. En Argentina no se sabe si los niños van a ir a clases. No se sabe si van a poder usar transporte público. Hay mucha gente que no come. No estamos en esa situación. Pero empezaremos a estar en el momento en que el pueblo aprecie que sus autoridades se dediquen a tramitar acusaciones sin sustento que lo que hacen es privar de sus funciones a órganos independientes. Empezará cuando el hartazgo de la gente lleve al poder a personas que no tienen criterio mínimo y que sustentan su adhesión en la apariencia estridente y la banalidad. Para que eso no pase para que la salud de la República se conserve y para que este Congreso se prestigie les pido señoras representantes que archiven este informe y que no acusen a mi patrocinada ante el Pleno del Congreso de la República. Muchas gracias. Gracias señor abogado. La única invocación que se hace a la defensa de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia es que se expresen con respeto al Congreso de la República que es el primer poder del Estado. Es una invocación respetuosa también señor. En la palabra el congresista Jorge Montoya. Muchas gracias señor presidente. Buenos días señor presidente y por su intermedio saludo a mis colegas que se encuentran en el hemiciclo. Luego de un largo procedimiento ante la subcomisión de acusaciones constitucionales la denuncia constitucional 373 por fin llega a la etapa culminante de su trámite instancia previa a ser puesta a consideración del Pleno para su decisión final. Han transcurrido nueve meses y medio desde que presenté la denuncia constitucional el 10 de mayo del 2023. Prácticamente llegar a este punto del trámite parlamentario ha demostrado lo alambicado de estos procesos constitucionales que deberíamos mejorar ya que tiempos están dilatados para establecer este tipo de responsabilidades por infracción a la constitución debilitan los efectos del control político y su carácter preventivo y disuasorio. Sin embargo también comprendo que estos son los rigores del debido procedimiento ante la subcomisión donde se han salvaguardado el derecho a la defensa y demás garantías que asisten a los investigados. También debo destacar la acertada conducción de la presidenta Leidy Camones que pese a su voluminosa carga de trabajo ha demostrado eficiencia en el trámite de complejos procedimientos como el presente. Asimismo el destacado papel y objetividad del congresista Edra Medina como delegado en esta denuncia constitucional. Lamentablemente en su afán de esculpar su inconstitucional proceder los miembros de la Junta Nacional de Justicia han incurrido en una retaíla de actos dilatorios argumentos deliberadamente construidos para lograr una lectura retorcida de la constitución y pretender justificar la violación flagrante de la norma fundamental del Estado. Asimismo hemos asistido a premeditados actos de abuso de poder donde aprovechando de sus influencias en la judicatura la Junta Nacional de Justicia ha conseguido dudosas medidas cautelares contra el Congreso de la República logrando frenar en algunos casos sus facultades exclusivas y excluyentes como la contenida en el artículo 157 de la Constitución. Pese a contarse con una sentencia competencial del Tribunal Constitucional que establece categóricamente que son nulas las resoluciones emitidas en el proceso de amparo que impidan la realización de investigaciones parlamentarias sobre asuntos de interés público. En esta medida mediante acciones cautelares no se puede paralizar ni recortar las facultades fiscalizadoras y control político del Poder Legislativo. Hemos visto cómo estos contumaces integrantes del Pleno de la Junta Nacional de Justicia en su afán de aferrarse a sus cargos se han enfrentado impunemente con el Congreso de la República y desatado una feroz campaña de prestigio de la Función parlamentaria donde especialmente el señor Aldo Vázquez Ríos con la complacencia de algunos medios de comunicación ha ido destilando cínicos fundamentos contra el Congreso pretendiendo validar lo indefendible ya que fue él quien arrastró al Pleno de la Junta Nacional de Justicia a aprobar la inconstitucional resolución 224-2020-JNJ frente a la cual son solidariamente responsables por la cual se arrogan la facultad de interpretar la Constitución respecto al límite de edad de 75 años previsto en el artículo 156.3 de la Carta Política en la que de manera inaceptable y con viviente conflicto de interés han favorecido a una de sus colegas que actualmente cuenta con 78 años sustentándose una opción no vinculante del Servir organismo administrativo del empleo público que no tiene facultades para hacer interpretación constitucional para agravar esta situación durante la investigación parlamentaria ante la subcomisión de las justaciones constitucionales hemos tomado conocimiento que la funcionaria que firma este íristo informe es de profesión economista situación que debilita el contenido jurídico y la opinión administrativa de Servir y que de ninguna manera puede considerarse ni referencialmente como ingrediente de una decisión de un órgano autónomo constitucional y menos sobre la permanencia en el cargo de altos funcionarios aforados que están sujetos a requisitos y condiciones especiales los abogados de los miembros de su infructuoso afán de defender a sus clientes han sostenido que por mandato legal la Junta Nacional de Justicia está bajo competencia del Servir lo que es una media verdad sin embargo han omitido que dicho régimen de empleo público es para los trabajadores y personal administrativo de la Junta no para sus magistrados que son funcionarios aforados y tienen un régimen especial así por ejemplo en el caso del Poder Judicial este se encuentra bajo régimen de Servir pero esto no se aplica a sus magistrados sino para sus más de 30.000 trabajadores los magistrados están sujetos a un régimen especial lo que sucede es que si en este equivocado camino la Junta Nacional de Justicia pretende sostenerse de cualquier argumento ante la evidente infracción constitucional en la que han incurrido la peor ofensa que un alto funcionario del Estado pueda hacerle a la Nación es transgredir o incurrir en la violación del mandato constitucional en el cual se sustenta su razón de ser y el ejercicio de su función es obligación del Congreso de la República establecida en el artículo 102.2 de la Carta Política velar por el respeto de la Constitución y las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores en esta medida el Congreso está cumpliendo con ejercer una de sus atribuciones que es la más clara expresión de fiscalización y control político finalmente los aún miembros de la Junta Nacional de Justicia se creen intocables y pretenden trastocar la realidad como si fueran víctimas de una inquina política donde el Congreso pretende removerlo de sus funciones por un capricho político lo cual no es cierto ya que ellos vienen siendo procesados constitucionalmente por su propia Gracias congresista Tiene el uso de la palabra el congresista Eduardo Castillo por tres minutos Señor Presidente muy buenos días señores congresistas y el caso que nos ha traído o que nos convoca la Comisión Permanente no es nada menos que la Junta Nacional de Justicia que de común acuerdo y como lo dijo en una de las intervenciones el doctor Abad han tomado decisiones por unanimidad los cuales los hace a todos cómplices de sus decisiones señor Presidente y han hecho una maliciosa interpretación de un tema objetivo y acotado recurriendo a una entidad administrativa como Servir cuando lo más lógico lo más real como ellos mismos lo han dicho es acudir a hacer las consultas a las instituciones como el Congreso de la República o como el Tribunal Constitucional que son los responsables de emitir alguna opinión sobre alguna duda que haya sobre la constitución política del Perú ellos son responsables absolutamente todos porque como ellos mismos han dicho han tomado la decisión por unanimidad Presidente esto es grave este estándar refleja con un tema tan objetivo como el de este caso la ligereza con lo que los denunciados miembros de la Junta Nacional ven las cosas tratan las cosas según conveniencia por citar este caso solamente tras todo lo analizado desde la subcomisión de acusaciones constitucionales después de todo lo que hemos visto del caso no queda duda de ello es el colmo es el colmo porque en lugar de que esa institución la Junta Nacional de Justicia haga humea culpa no han encontrado mejor decisión que ir a denunciar con ofensas institucionales inclusive balbuceando que somos un Congreso malo y ruin que quiere sacarlos porque no nos gusta señor Presidente su actuación ha sido contundente y en consecuencia como vocero de la bancada de Fuerza Popular anunciamos que este grupo parlamentario como siempre coherente y consecuente Fuerza Popular va a votar a favor del informe de la subcomisión de acusaciones constitucionales muchas gracias señor Presidente gracias congresista congresista Camones Gracias señor Presidente cuando habiendo concluido las participaciones este momento es solicitar que se someta al voto el informe final de la denuncia constitucional 373 muchas gracias de conformidad con el inciso F del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República se va a votar las conclusiones del informe final de la denuncia constitucional 373 sanción la inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la constitución política del Estado señores congresistas Alegría García Alegría García sí Cerrón Rojas Cerrón Rojas sí Aguina Garrecuenco sí Aguina Garrecuenco sí Castillo Rivas sí Castillo Rivas sí Juárez Gallegos sí Juárez Gallegos sí Lizar Saburu Lizar Saburu sí Lizar Saburu Lizar Saburu sí Moyano Delgado sí Moyano Delgado sí Resultado final de la votación es votos a favor 21 votos en contra 3 abstenciones 3 ha sido aprobada la conclusión del informe final de la subcomisión de acusaciones constitucionales